Vale. Ah, ya estamos aquí, señores y señores. Vean nada más. El día de hoy... No le quito la música. El copyright. El día de hoy, nada más y nada menos que... Vean nada más que chulada. Con mi queridísima... Yedra. ¿Cómo estás, amiga? Bien, estoy haciendo corajas. Mira, hay público en vivo. Me encuentro con... La Yedra. ¡Eh! Oye, no tengo público en vivo. Nada, pues claro, la verdad que vamos a salir fueras ahorita. Mejor en el aeropuerto vamos a salir fueras. No le decimos marcas porque la gente se viene chismosa, cosa que no le importa. Pues sí. Nos vamos a agarrar carretera y... Y a ver. A ver qué. Gracias por las tostadas, muy rico. Porque antes de que empiece la gente con sus comentarios, fuimos a comer nuestras tostadas. Bien ricas. Como es debido cada que andas por acá. Claro. Y pues ahorita vamos a ver a dónde nos lleva esta carretera que agarramos. A paredo no es. De eso sí estoy seguro. A la red o quién sabe. A la red o quién sabe. O que vaya y me saquen de la red o. Pero pues bueno, ya tenía rato que no te veía, mi queridísima. ¿Qué? Del Jaguar, ¿no? Sí, desde diciembre. Pero ahí ni te pude saludar. No, de hecho la entrevista fue hasta que me metí. Ajá. De hecho mucha gente me desesperó por entrevistas, la verdad. Es uno de Televisa, no sé dónde ni si las pudimos... Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, no, la entrevista es para Televisa. A ver, pues espérenme, estamos cambiando. Ya ni le hicimos nada. Ni a ustedes. No, ni a mí. ¿Qué aquí te estoy? Ay, te pones la canción. Qué GPS, ni güey, ni nada. Él sabe por dónde sale. Así es. Para que nos lleve para allá a lo más turbio. Por esta, pero esta no tiene bajada todo, Arce. ¿Usted es en contra? No, sí, sí, sí tiene. ¿Esta? Ah, por la otra. No, es que no es por aquí. Esto es en contra. A ver, chingao. ¿Cómo me íbamos a llegar a...? No, si ahorita bajamos por la otra. ¿Llegamos a ir para México? No, mira, a ver. Aquí está. Bueno, entonces. Ese día del Jaguar, el 30 de diciembre. No, el 29. El 30 fue saltillo. Sí, el 29. Aquí andabas. Llenón, ¿eh? Llenón. Se llenó la arena. Llené. Ay, qué... Se llenó la arena del Jaguar. Es la primera vez que ibas al Jaguar, ¿verdad? De hecho, la segunda. Hace mucho. ¿Ah, sí? Yo, 14 cuando fui. Ahorita ya tengo 26. Pero sí, ya voy para 27. Pero, pues, te ves bien. ¿En qué día cumples años? Claro, 18 de mayo. Pues, sus regalos y todo que me quieran mandar. ¿A dónde te pueden hacer llegar los...? Eso no se dice. Uy. Bueno, a las arenas, a las arenas. A las arenas. Yo sí sé dónde. Mándenme mensaje. Le doy direcciones. Y les doy la dirección. Así es, de una vez. No, bueno, vamos a contar antes del tema. Vi que está haciendo podcast, ¿eh? Ah, sí. Ya tenemos un podcast. Gracias a Dios. Hay que ver si la gente quiere que grabemos. Te vas a hacer un video así normal. Sí. Para que vean que andamos ambientados. Echando el conorro. Naturales. Van a empezar con sus jaladas. Ah, si no, toma. Vamos a tomar. Ahorita me cansé de insistirle. No, 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 damos like. Y no quiso tomar la hiedra. Pero sí, para la gente que está viendo este video, que no, que no va a ver. Si quieren que grabemos un podcast, pues, por sus comentarios. Si quieren, si no, pues igual. Ajá. Si no, como que lo vamos a grabar. Vamos a grabar un episodio con la hiedra. Mira, el primer episodio fue con Latin Lover. El segundo con Flamer. Y el tercero, segundo y tercer episodio se va a poner tóxico. Porque el tercero va a ser con mi queridísima hiedra. Esperemos que el cuarto sea Maravilla. Pues, ojalá no. Fíjate, yo nunca he podido platicar con Maravilla. Solamente cuando la veo en el Jaguar. De ahí en fuera, nunca le he hecho una entrevista. Solamente en el Jaguar. Pero como que ha sido la luchadora que más difícil contactó. Y es la que está aquí. Y es la que está aquí, fíjate. Para que veas cómo son las cosas de la vida. No, pero sí que si quieren que grabemos uno, igual el once regreso aquí a Monterrey. Te volvemos llegando de México. Vamos a dar la vuelta por acá en el norte. Y pues sí, a la gente que se quiere ver el podcast, que nada más comenten. Si no, para los que no postan bien. Hashtag el podcast con la hiedra. Veanla a ella. Ponte el teléfono para que te vean aquí. No, ahí está bien. Para que en el podcast vean mejor si quieren que lleguemos. A ver, es más. ¿Quieren que la hiedra vaya con el equipo de lucha o así? Ahí está. Formal, ¿eh? Es una chinga trae el pinche equipo. ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado cuando traes el equipo? ¿En la que sigue bajando? Ajá. ¿En el equipo que se la mande bajando de aquí? Ajá. ¿O que el calcón se te meta de más? ¿Dónde te acuerdas que te haya pasado algo así? En Juárez. ¿Sí? Bueno, siempre se me mandan bajando los trajes de aquí o de acá. ¿Por qué no se pueden? ¿Aquí se viajaron? Lo que un día me pasó fue que yo antes luchaba con tanga, literal. ¿Neta? De hilo, de hilo. Ajá, porque pues no sé, es más cómoda y así. De hecho, varias luchadoras también lo luchan así. No digo marcas. Pero se me da el teléfono así. Y un día, y un día para salir a luchar, que donde me subo el calzón de lucha, cuando me traje... No, manche. Se me dio el hilo. ¡A la mano! Y pues tuve que salir así, sin nada abajo. A raíz. Un calzón de lucha. No, sí, la verdad. Ah, qué bueno. Es lo que más así... Ya, ya está. O también el brazo ya se me alcanzó a romper de aquí, pero... Ajá. Luego, luego, pues lo bueno que trae aquí, o sea, el brazo de acá no, el traje está acá aparte. ¿Pero nunca te ha pasado un accidente así? Ah, se me rompió literal de que todo y se... No. Andaba enseñando así como muchas luchadoras. Digo, ¿se bajan? No, a mí no se bajan. Los míos están bien cosidos. Mis costrueras, mis costrueros son muy buenos. Son de calidad. La verdad, sí. Ya. Entonces, no, nada más eso me ha pasado. Ajá. Nada más. Está bien. He visto varias compañeras que les pasan muchos accidentes. Accidentes que suceden. Sí, de todo. Accidentes en el otro. Oye, pero, por ejemplo, ya ves que hoy está de moda que en los podcasts o en las entrevistas muchos luchadores cuentan sus experiencias de... No, cuando yo inicié me pegaron estos, me hicieron así, esto y lo otro. ¿A ti te pasó algo así? Fíjate que como aquí era así, sí me cuidaban, sí respetaban, pero sí había una compañera que cargaba la mano. Sí. Y era muy habladora, era muy de que... Ok. Además, ¿por qué estamos hablando de podcast? No, pero pues, tienes muchas historias, ¿no? Yo también lo dije en una entrevista con el DMT que era de que... ¿A la izquierda? No, no vayas a San Pedro y no a la colonia. ¿O qué es? ¿Por qué no me decís? ¿Por qué no me decís? Que aquí andamos por aquí. Este, y se lo dije en la entrevista del DMT que esa luchadora me decía, retírate y no sirve, si no sé qué. No manches. Ya sabes que los comentarios, al contrario, te hacen más fuertes. Uh-huh. Pero pues ya. Todavía estás esperando que me retire. Yo creo que la pobre ya se retiró, pero pues aquí se sigue gustando guerra. Pues ya no la he visto. Funciones. Ok. ¿Quién será? Un día de película con la luchadora aquí en Monterrey. Es que soy en Melionera. Sí, a veces. ¿Con quién te peleaste? Con Angélica. Ah, no manches. ¿Nita? Ese un día se me quiso bañar y no me la dejé. Tenía 13 años. Ah. Y no sé si ya luché, toda lucha, no sé. De esa vez. Nunca luché con ella. De hecho fue que llegamos, llegó ella. Bueno, estaba yo con Puma, ¿me acuerdo? Sí. En la femenil. Ok. Y llegaron otras dos de Laredo. Pues era como invasión de Laredo contra Monterrey. Y se me fue, pero se me fue bien. No manches. Hacía los golpes y pues no me dejé. Y después con otra luchadora. Y con otras y con mucha gente. Pero por ejemplo, ella no te dijo nada de que en el vestidor o arriba de la lucha. ¿Cómo fue? Nada, nada. No, cuenta que yo estaba abajo. O sea, ya se había terminado la lucha yo con Puma. Ajá. Y llegó y me empezó a patear. Y pues sí, me caí. Y pues, ¿qué onda? Y ya me dice, ¿sabes qué quiso hacer? ¿Qué? Si ves, de repente no te voy a amarrar la máscara, siempre uso agujeta. Ajá. Siempre, desde mis primeras máscaras, siempre fueron agujetas. Ya los masqueros que me llegan a hacer con broche no me gustan. Ya. Y siempre, de las primeras fueron con agujeta y todavía. ¿Sabes por qué? Ella me quiso quitar la máscara. Ajá. Pues la quiso jalar de aquí, pero se la pegizcó porque te voy a amarrar la agujeta y no pudo. Sí. Si hubiera sido el clip de su madre, sí me la trae, pero una agujeta. No manches. ¿Y luego? Pues nada, pues se inventó el vestidor y se fue. Está secado. No, no puedo creer. Pues se me hacía tener una señora de veintitantos, no sé cuántos años tenía. Yo tenía 13, 14 años, no me acuerdo. Ajá. Pero sí. Y después, después cuando también me peleó una función en Dallas, Texas. Sí, como una curvita. Ahí tenía yo... ¿A dónde? 16, creo. Ajá. ¿A dónde? ¿Y luego? La que mamá me trae de regreso para la ciudad a los ojos a bajar. Bueno, nada, también en vestido, pero eso sí me quiso reclamar, nada más llegué y... Y ya. Y mucho. Y de hecho varios compañeros, como una... Por eso. Como era una mujer de espota y nadie la quería. Ajá. Nadie se metió a separarlo. No manches. La Redoqui estaba y la Redoqui se acuerda mucho. Hay varios compañeros que se acuerdan. Sí. La Redoqui fue uno de los que ya después dijo, ya sepárenlas, pero no quiso. No quería. Él estaba como que ahí déjenlas, déjenlas. Sí. Y hasta que veo que le arranqué las extensiones. No, sí. Me acuerdo que me traje varias extensiones. Oye, es que siempre ha sido bien entrona, ¿verdad? Sí. Y yo tenía 16 años y yo tenía como 27, 26, creo. Manches. Sí. Y la que ya te estaba mamorrida, se me puso el brinco, nada, ahí está. No, ahorita nadie te la cuenta. No. Este. Ya ves. Producción, hay que hablar de más. Que luego se ofenden la gente. La señora se ofende. Derecha, señor. Nos pasamos por aquí hace rato. Oye, van como tres veces, ¿no? Que pasamos por aquí. Sí, así de esas. Señor Arce, si usted tiene una pregunta para la yedra, aproveche. Este puede ser su momento liborio. Que se ponga pilas para ver la salida. A ver, ahorita estoy llegando. Oye, a ver, espérame. De aquí derecho. Dale, sí, dale. Es que no puedes ni entrevistar bien porque no estamos aquí viendo qué onda. Sigo la curva. Sí, sigo las curvas. Para que vean, este, todo, dijo alguien. Esto es espontáneo, mijo. Derecha o izquierda. Alguien va a fallecer el camión desde que vaya. Ok. Sí, un poquito rojo. Yo lo que quiero es que el público que nos ve se deleite con esta mujer que tenemos aquí. Porque de verdad, hay muchas preguntas. Ahorita te las voy a hacer. Nada más déjame agarrar la carretera. Si volvimos a la vez cinco minutos y llevamos como diez. Pero bueno, es que todos nos podemos salir de aquí. Es que hay mucho tráfico. Vamos a llegar a un esprieto. Es esta, a la derecha, ¿verdad? Sí. Ok. Ya nada más agarrando la carretera. Sí, nada más. Fíjate que cuando estaba chiquita me gustaba mucho venir. Bueno, me gustaba venir a Monterrey, pero estaba chiquita más porque ahí está bien que lo de la coliseo y a la tumbada. Ah, sí, ¿cómo no? Y ahí yo no salí a la coliseo cada función con mi papá, la verdad. Y más en vacaciones me la pasaba con él en la gira. ¿Andabas ahí corriendo cuando se presentaba? Sí, fíjate que no me metí a los vestidores. Me metí cuando ya no había nadie de compañía, sino nada más estaba él. Mientras no. Sí, pero cuando venía aquí a Monterrey me dejaba mucho con la mamá de la Polo Estrada. Ok. Y con su hermano. Y yo voy a ir hasta con la Polio. Sí. O sea, es que también luego me juntaban con Tiger. Tiger y yo nos conocemos de años, somos... Grandes amigos. Ajá, la verdad, sí. Y pues sí, como ellos tenían la Cuatro Caminos, pues igual de ahí no salíamos. Todos somos familiares ahí. Sí. No de sangre, pero logísticamente sí. Sí. Préstame el teléfono donde se llevaste. Y luego andabas ahí, este... En la Coliseo cagando el palo. Me la pasaba en... Me la... Iba a la Coliseo, iba a Cuña, iba a Piedras Negras. Y aquí ya me hace el camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Iba a muchas ciudades con mi papá. Oye, pero ¿de dónde? Bueno, ¿se lo heredaste a tu papá el carácter? O sea... A tu mamá. ¿A tu mamá? A Sonia, saludos a los de ella, Sonia. Mi papá es como más... Más tranquilo. Que ya después explota. Y yo no, yo soy la... Rápido, me prendo. Me consta. Me consta, me ha pasado, pero aquí seguimos, ¿verdad? La verdad. Y más, si con justa razón me buscan, más empleo. Ay. No les conviene tener la hiedra de... ¿Cómo se dice? En contra, porque... Ah, qué mujer. Soy buena persona, pero nada más ya sabes que siempre la gente se te quiere montar. Oye, pero yo nunca has llorado en público, ¿verdad? No. De hecho, que se me quiso cortar la voz cuando bañé la copa de mi manía. Y yo, ¿a qué se la dedicas? Y se me cortó la voz, te decía, escucha tanto que se me cortó la voz, pero no. Que se dedicaste a tu papá, ¿verdad? A mi mamá, ajá. A mi papá. A mi papá y mi mamá. Ajá. Que me ponemos la que dije a mi mamá, pero así como que se me cortó la voz. Sí. Pero no en público, no. Y también, cuando le hicieron el homenaje a tu papá en paredón, también como que querías llorar, ¿no? No, yo te pude notar y dije, va a llorar, no manches, va a llorar. Y nada. ¿Sabes si es sencillo? Sí, alcancé a llorar. Fue en el homenaje en México que Chani hizo el evento. Y hasta Saiko estaba llorando, me acuerdo. No manches. Que Saiko estaba así como que, ay, Chani. Chani y yo, y él dije, ay, yo no aguanto, y Saiko, no, pues, y él como que le, no sé, le dio sentimientos y también lloró. Y mi papá, mi papá también lloró. Y mi papá ni en la México lloró, porque dice, papá, es que en la México me gritaba a un suegro. Y mi papá lo hizo en una entrevista. Y le echó la entrevista hasta la entrevista de la papá donde se agarra llorando y está limpiando. Y una de esas entrevistas también le dije, papá, ¿por qué estaba llorando? Y también lo dijo que porque ahí sí le gritaban chicano. Ya. Y él en la México fue, pues, suegro. Suegro. Como aquí en el Jaguar. Oye, tu papá, cuando empezó a ver que le empezaban a gritar, suegro, es por ti, por tus hermanas, ¿cómo tomó esa reacción? ¿Cómo lo tomó todo eso? Dice que el primo se enojaba y después como, burla, ¿no? Sí. Le va a dar risa. Pero sí te has dado cuenta que tu papá es, este, fue de los primeros suegros de la lucha libre, por así decirlo. De hecho, sí. Y es el número uno, yo creo. Antes decían que era la pacha en paz, descanse. Ajá. Y después salen más mujeres y ahí van. Sí, cómo no. Pero sí. Y apaita andan en su pueblo. Entonces, a ver si nos invitan aquí. Sí, aquí. De hecho, sí. Bueno, fuimos. Derecho a ganarse. Fuimos y grabamos con Jessy. Ajá. Y Jessy grabó una parte, no sé, no un día. Sí. La verdad es un pueblo... Comías tranquilo, porque ya sabes que luego te sacan de chismes. Ajá. En la chingada, gente que no nos quiere. Ya vieron. Entonces, este, pero es un pueblo tranquilo. Lo único que se escucha a lo lejos es un burro, literal. El tren pasar y, pues, la bocina de los vecinos de ahí. Y los fantasmas que andan por ahí. Los fantasmas. ¿Te ha tocado? Sí. Una vez me tocó que se fue la luz y dicen, no. No, ¿para qué les cuento? Cuéntanos, cuéntanos. A nosotros ya nos andaba en Paredón cuando fuimos, hermano. Es que, no, de hecho está oscuro, pero antes, en mis tiempos que estaba yo morría, no había, había un foco aquí y el foco hasta allá. Ya. Y mi papá dice, no, imagínate, tienes que tener las lámparas esas de... De gas. Ajá, de petróleo. Ajá. Esas son las más canijas. No, el chiste es mejor que contar y que me apaste ahí. Hay que ir un día a grabar. No, pero, por ejemplo, sí, yo sé. Pero a ti, ¿qué te ha pasado? ¿Una anécdota que te haya pasado ahí? Pues esa vez ya que estaba soñando feo con usted que soy el muerto. Ajá. Y entonces ya me han dicho que era cuando, dicen que es cuando el demonio anda suelto. Ok. Y es cierto, y sí pasaron las tres cosas que me dijeron, las tres cosas pasaron ahí. No manches. Y sí sentí mucho miedo. Y yo soy de las que, ah, ay, chinguina, eso yo lo sé. Y luego la onda mandando a la madre de los muertos, ¿no creas? Sí. Y van a empezar chingando o así. Ajá. Pero esa vez sí me dio miedo. Y de hecho estaba una prima en el cuarto de mi papá. Sí. Y este... Y yo traía una lámpara, me dice, me dice, me dice, ten, ten paliño. Yo estaba bautizado, ten paliño. Vale, porque tenía miedo yo. Pero en la casa de mi papá, digo, ahí sí me he escuchado y lo que cuenta la gente, pero otras cosas feas no. Ajá. O sea, no, mi papá sí. De hecho en la casa de mi papá hay algunas que velan a los niños ahí en un pueblito. Ajá. Dice que hay velaron a un niño en la casa de mi papá. Ya. Y después se la vendieron a él, pero... Ajá. A mí, digo, nunca más que esa vez que me pasó. Sí se sienta la vibra de que está todo oscuro, es un pueblo, te da miedo. Sí, claro. Te parezco un Nahual o algo. Sí, sí, te llega para decir algo, ¿tú cómo crees que reaccionarías? Pues depende, no sé, no sé. Si soy fuerte, sí aguantaría, pero... Sí. No sé. Un día, bueno, también, ¿sabes qué? Un día fuimos bañándonos ahí en el río y... Ajá. Había mucha agua y nos dijo, vamos al río mañana. Y yo decía, sí, me baño al río, yo soy... Yo soy en raza. Sí. Fuimos al río y quizá como... Pues está la corriente y empecé. Ajá. Es que sé cómo vi que algo pasó y volteó y escuchaba que estaban caminando, pero no era nadie. No era nadie, pero se fue en el río. Pero sí, se espantan. Hay que ir. Hay que ir a grabar. Hay que ser, hay que ser un vlog de la lucha paranormal. Sí, estaría bien. Cuando estés ahí y me dices, pues estamos de qué a una hora. Sí. Vamos. En la carrera de la cuatrimoto mía y... Bueno, más que le compré el mío a un otro. Chingón. Y en la noche grabar. Es que, mira, ahorita vas al cerro, al monte y... Literal, encuentras casquillos de balas viejas. Ajá. Pues también fue la revolución. Pancho Vía también peleó por ahí. Ajá. También peleó Pancho Vía por ahí. Entonces, sí, encuentran casquillos, balas y... Oye, sí, fíjate. Tierra. Encontré un video en redes de una persona que vende caracoles, cosas de así de hace mucho y decía, tenía ahí como... Es por ahí entre los límites de García, Nuevo León y Saltillo. Ajá. Este... Y... Ay, en Amolaredo, vamos. Sí, 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 hay muchas cosas. Sí, sí, hay bastantes cosas. Mira, y a la gente que viene de... Si en algún momento le toca agarrar carretera de Monterrey a Saltillo, todo lo que se van a ver en el... La verdad está bien chido, el faraón. Ay, sí, tú grabas y nos pagas el video. Aquí se los vamos. La hiedra de camarógrafa. Sí, está muy bonito, la verdad. Por la de cuota. Por la de abajo no se ve nada. Por la de cuota, obviamente. Sí, la verdad está bien bonito. Por la hora que va a jugar trae. Sí, me voy a enseñar a grabar estas. Ay, nada. Nada, pues nada. Me voy a enseñar a grabar. Ya ni de DJ. Bueno. Pero te digo que sí. Es que el DJ es él, dame de la música. Ay, animo a él a que sean. La que sea. Yo pedí a los cadetes, con eso les digo todo. Pedí a los cadetes, la niña. Mira, aquí está, pon a quien tú quieras. Vamos a ver qué corrido se ha viento la hiedra. No, pues. Voy a poner uno de mis favoritos. No, ese también es mi favorito. Es que yo tengo el honor de conocer al señor y toda esta vida, que es el que hizo la canción esta. Que es la de Juan Ramos. Hecho pedaz. Fui, no sé si viste las fotos a su gancho. Sí, sí, sí. Es como mi tío segundo. Ajá. Semana de mi tío. Pero canta. Ay, me amigas. Así con el juguito, no. No, es que vayamos a Predón. Ah, sí. A Pan. Sí. Que se escuchen a la pencha cualquiera. Pues súbele, reina. A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Oíla? ¿Quién conocí esta faceta de la hiedra? Hace tiempos de Dios. Estaba chida esa canción. Laurita Garza también es mi favorita. Ah, pero bueno. El columpio, varias. Sí, la de la hiedra. Quiero que cantes el columpio, Hiedra. No pasa con placer cantando el columpio ahorita. Me caigo el columpio. Hay varias canciones. Te doy varias. Hay varias canciones. Vas a hablar más fuerte para que te explique. Ya por fin agarramos carretera. Así es. Se andaba perdiendo. ¿Quién nos perdió, hombre? Fíjate que está chida esta carretera. Está muy penópte. Así que. Como la libre. Como la libre. Tanta curva. Ah, en la libre. Déjame ir debajo. Nada más. En la libre. Muy rosa. No tantito porque quiero que escu... En la libre está el entronque de la muerta. ¿Sí has escuchado eso? ¿No has escuchado esa leyenda de la muerta? No, y aparte siempre cuando vamos a saltar. Me voy a dormir. Te quedo para acá. Hay un corrido muy famoso. Me la quedó otra vez siempre me duermo. Hay un corrido muy famoso que habla de esa historia. En la... Así dice la letra. Entre la guardarraña de Saltillo y Nuevo León hay un pueblo. Se supone que una chava pues ahí murió y todo esto. Entonces los traileros, la gente que pasa de Saltillo a Monterrey siempre ven a una chava en la carretera y la suben. Y no es nadie. Y no es nadie. Ya se dan cuenta. O chocan o se vuelcan ahí. Y como es una curva muy peligrosa, tienen ese... O sea, tienen esos accidentes. ¿Y qué crees? Una vez llegamos y nos bajamos a grabar y todo esto, pero no nos encontramos con nada, ¿verdad? Afortunadamente. Qué bueno. Entonces... Entonces... Es jugarle. Exacto. Pero, este... Ojalá un día nos puedas acompañar ahí. Para que... Nos puedas acompañar a Paredón. También. Sí, cómo no. No, si es que hay muchas cosas en la carretera. Fíjate que estaba con Pagano. Fue un evento ahí por Veracruz o por Jalapas o como 40 minutos. Sí. Y estábamos en una historia de terror. Le digo, ¿te acuerdas, güey? Un día bajamos en la carretera. Vaya, ¿sabes? Que al baño. No hay baño. O sea, la carretera. Literal. Y, este... Me acuerdo que esa vez Pagano... El tejano, Pagano y yo. Y el chofer. Y, este... Y ya de cuenta que... Pagano estaba... No, no, no. Se pega, se pega, se pega. Y él estaba dormido, güey. Sí. Se levantó. Como, ¿qué traes, José? No, es que yo lo mato, güey. Pero no trae los lentes. Se le usa lentes. Ah, ok. Yo, pues, no. Él pensó... Y de ahí le dijo... ¿Te acuerdas, güey? Esa vez dice que sí. Dijo, güey, es que yo pensé que nos venían a robar. Pero no. Él vio a alguien que venía hacia nosotros, pero no era nadie. No era nadie. Y así en la carretera pasan muchas cosas. A mí, nada más una vez que sí vi una persona así. Shani también lo vimos. En la carretera y hasta ahí. Pero dicen que nunca tienes como que que voltear a ver la cara porque dice que te accidentes. Ah, ok. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Como que te distraes, ¿no? Pero no, dicen que algo tiene, algo pasa. Hay un colegio que dice que eso que nos vuelve la cara. Ya. Pero pues es que hay de todo también. De no desconcentrarte y dale. Sí, muchas cosas existentes. Así es. Pues aquí estamos en el rol con la hiedra. Mira, Adam, sí, como no, tú no sé cuánto va. Pero dice otra vez tres. ¿Cuánto grabamos? Van tres minutos. No, en el chico de seis, veinte, creo. O otro video. Ya estamos llegando a Ramos Aries, pero... Ya estamos llegando a Ramos Aries, pero... De aquí hasta la cuota, nada más. ¿Cómo ves? ¿Cuánto falta una hora, chica? No, falta menos. Oye, Yedra, este año, ¿qué tienes pensado hacer? Cuéntanos. Yo siempre he dicho que no me gusta hacer planes. ¿No? Porque luego no. Porque vaya saliendo. Porque luego no. Porque vaya saliendo. Que de hecho, él está tres de... Dios mío, es ir a abrir. Vete. Es de enero. Y viene ya al lado del Rey de Reyes. La espada. La... Me había pasado que... Sí. Casi por ganarla, pero por ganar a Sexy. Ajá. Pero este año... ¿Cómo has visto a la Sexy Star? No la he visto, la verdad. Claro. Y pa' qué decir. Desde que me fui... Mucha gente decía, ay, ¿qué fue la guía de la desaparición? No, paqueando. No, 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 no. Tengo chance y tengo, pues, casi que de ir a ver a mi familia. Sí. Y va a ser esas fechas que sí hay trabajo, pero muy descaso. Entonces me formo muy al areno. Ajá. O sea, acá en el norte me estoy, la verdad. ¿Para qué hago en México? ¿A agarrar un temblor? ¿Para qué? Oye, una vez te agarró, ¿no? Sí, te guapo. Me estaban poniendo las pestañas, güey. Es que la chava va a mi casa y me ponía las pestañas. Y ya me había terminado este ojo, güey. Entonces ya... O sea, pues, él estaba acostada y sentí que se mueve a la cama. Y yo... Se mueve a la cama y empezó la alerta. Y le digo, va a temblar. Vámonos. Abrí este ojo. Le digo, dame el abaniquito y me... Así como pude. Que íbamos así y veníamos moviéndonos. Tenía el permiso y me lloró todo el ojo. No, manches. Y ya hasta que se calcó el temblor. Y ya mi mamá también estaba allá, pero mi mamá estaba en el mercado. No sintió tanto como yo porque yo estaba acostada. Oye, ¿en qué piso estabas? Yo en el primero. Ah, ok. Ah, qué bueno. Siempre me ha tocado en el primero. También cuando fue el 2017, estaba yo en la oficina de triple A y también el primero. Esa vez se movía la barda bien, pero así. No, o sea, se pone horrible. ¿Y si te pones de nervios tú? Mira, la gente me cae mal porque luego son bien... De que hay temblantes. Pues están con sus bemes ahí. Pero primero están todos bien bucos. Es que es como un momento de tensión, ¿no? Es que hay de los temblores. A mí el 2017 primero fue así, luego fue así. No, primero fue así. Brincó, brinca, brinca. Porque luego que íbamos a correr y brincaba. Y decía unas señoras que hacen el limpiezo en la oficina, no, corre. Yo no apunto el que no corre, yo sí corre. Y ya, pues es que por más que quieras correr no puedes porque vas a madre o vas así o vas así. No puedes. Sientes mareado. La primera vez que me tocó una alerta sísmica, recién llegué a México, tenía como un mes y medio y se empezó la alerta. Yo me acuerdo porque yo no tenía, pues se acababa de llegar a México, no tenía lavadora, nada de eso. Y iba a la lavandería, entonces me dice la señora, la alerta yo. ¿La alerta de quién o de qué? ¿Del carro? ¿De qué me hablas? Veo que sale con su perro. Y hasta que, no, me sentí un poquito mareada, pero pues yo no sé de qué, de qué era la alerta. Te escucho ahí en feo, la verdad. Ya. Te pone nervios, no empiezas a paniquearte, la verdad, sí está feo. Bueno, acabas de irnos. Gracias a Dios. No, no, no. Sí está cálido. No, yo en septiembre casi no voy a la Ciudad de México. Que en septiembre es cuando más tiembla. Dice, pero sabes, no, no estaba en septiembre, estaba en Jesús trabajando. No, pues puede ser cualquier día, pero últimamente se han registrado más sismos o temblores en el mes de septiembre. Este, he visto que mucha gente se vuelve loca con tus fotos en las redes sociales. Sí, es como son. Soy periodista. Uy, ya pues no soy periodista. Gracias, amiga. No te creas. No, no, este, es que tú como ves los comentarios de la gente que pone ahí en redes sociales, este, cuando te ve y pues se hacen virales tus fotos. ¿Sabes qué? Y siempre el hecho de papá dice todo el mundo y lo sabemos. Siempre van a haber buenos y malos comentarios. ¿Sabes qué? Me agarro mejor de los malos porque aprendo de que, digo, gente sin qué hacer, gente sin vida, gente envidiosa porque es lo que es. Es un hombre que la verdad lo único que conoce es Manuela y Soledad. Y pues quieren ahí molestar. Y son malos hombres que ni las viejas. Pues sí. Fíjate, yo me tocó una mujer, una muchacha, una luchadora. No, 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 no la conozco, la voy a portar a la bici en máscara. Sí. No lo he hecho conmigo ni nada. Y me dice, no, es que te admiro mucho, tienes muy bonito cuerpo, una muchachacita chiquita, delgadita. Y no me soltaba y abráceme, abráceme. Y digo, ¿cómo es posible más que una mujer que un hombre despechado? Porque parece chica. Pues sí. Es como la gente. Aguántame tantito. Me pasas la, mi mochila. Ahí tenemos dinero. Luego de la lucha, así sale, ¿eh? Tenemos una nueva camioneta. ¡Cabos, chabos, 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 chabos! ¿Qué? ¡Cabos, chabos! Es la chamba. Tenemos una, una Mercedes. No, no fuera. Mercedes ni la que limpia. No, no, no. Vamos allá. Puede que nos pague la patrulla porque anda una vieja con máscara. Con máscara. Sí. ¿Quién es esta? No, pues es que... La de la tele. La de la escándalo. Es la de la tele. No, hombre, es que si ustedes supieran, este, todas las historias y experiencias con la hiedra dicen, sí, van a comprobar que ella de verdad es la, la reina del escándalo. ¿Y traes? Yo le voy a ver para acá. ¿Traigo? No, si deja de la lucha. Vamos, chabos. ¿Y traes usted? Sí, es. Hay que seguir grabando. Vamos, chabos, chabos. ¿Por qué crees que es de aquí hasta que lleguemos? No, no te crees. No, no, no. Buenas. Mira, el más. Dijo, este... Te voy a dar la mitad de todo lo que me... ¿Dónde? Es broma, es broma. Así es. No, retomando. Ok. Dijo el viento. Bájale la música un poquito. Dijo mucho. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Bueno, ya le vamos a bajar un poquito la música, ¿eh? Ahorita te vamos a complacer. Sí, nos va a ser la pinche guardia nacional. Van a estar a gusto. ¿Por qué? Siempre nos paran. ¿Sí? Ahí nos paró la patria, pero todavía no. No puedes saber. ¿Tú vas a enmascarada? No, ya debemos para carretera. O sea, aquí no andan. No, no he visto de hecho patrullas. Sí. Oye, me refería a los comentarios de la gente, pero por ejemplo, de estas personas que te ponen... Piedra, estás hermosa, te amo, mi amor. Me quiero casar contigo. Esa es mi amiga. Se pasa en el anza. Sí. No, no sé si están malitos que tienen. No, es que luego... O sea, como si tú sabes una foto y te comenta como si yo fuera a la canación. Ajá, ándale. Eso. ¿Otra? Está pasando... No, eso es por un lado, ¿no? Sí. Este... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No deja, no deja. Ay, ya me acordé que te iba a preguntar. Que la gente dice... Queremos que la hiedra... Espérense. Que la hiedra haga OnlyFans. Se sigue con chorro. Mire, no sé, hay que hacer votaciones, a ver si me compensa. Sí, ya lo estás considerando. Ay, la verdad sí. Sí. Que pongan... Hashtag... Si hablen, que hablen con provecho. Claro. Y si enseño, que enseño con provecho. Claro. Pero si es algo... Deberías te considerar. Sí, lo estamos... Estoy hablando con mi manager. ¿Qué? Hecho de Ortiz. Estamos en negocio. Pero yo te voy a pagar. No como atrás. Salud, campeonato. Es broma, fue por otra vieja. No, es otra, otra. Otra más para el norte. Pero bueno. Es que me gusta mucho este... O sea, me gustan los paisajes, ¿verdad? Pero no es por acá ni por payasa, pero más los de acá del norte. Es que en México son muy diferentes. Me gustan, claro, pero aquí es como más el cerrito, un fantasma por allá. La guardia nacional por allá. Retenidos por este lado. Cállate, te voy a quedar detenidos. No, no, no. No, pues es que aquí no hay retenes. Porque se supone que pues vienes bien. Sí, bien, pero. Ya entrando allá. Y este, mira, mira el trailer por acá. Esto no te mueve. Te viene la vía atleta. Y aparte te dijiste en la caseta íbamos a cortar. Sí, bueno. Este es... Ya se quiere ir. Ya se le subió. No, ya me quita la máscara. Me está quedando con el sol también acá. Ya, este... Muchísimas gracias por este viaje, Hiedra, que hicimos juntos. Y estás invitada al podcast. Claro que sí. La gente, los comentarios si quieren que lo hagan. Si no... No, la gente ya dijo que sí. Como que Ana actual dijo que sí. La gente ya dijo que sí. Y también pongan hashtag Hiedra en OnlyFans. Así pónganle. Nada más. Para que la convenzan. Hagan la tendencia y probablemente ya lo va a hacer. Y pues... No voltees con la cámara. Pues que sí, que lo haga. ¿Verdad? A ver qué onda. Bueno, pues los dejamos porque ahora ya me coló la máscara. Me está quedando el sol y un feo aquí enfrente. Sí. Sí. Entonces aquí ahora son las 5.22. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Si vamos a parar un video, si quieren que vayamos más bien, hay que ir. Sí, vamos a Paredón. Hay que hacer una carnita. De hecho, ya sí quiere regresar. Es que te digo, tranquilo el pueblo, la confía. La gente no, pero el pueblo es tranquilo. Pues es la gente en todos lados. Pero bueno. Muchas gracias, Hiedra. Nos vemos. A ver si compartes este video en tus redes sociales para que nos vea la gente. No, no, no de paso, chingada. A ver, ¿quién es el que te pone más... El que te molesta más? Yo. ¿Y Kiko qué? Saludos, Kiko. Próximamente Lucha Libre del Norte. Bueno, nos dejamos porque también queremos agarrar el chisme ya bien. Sí, hay que platicar de otras cosas. Pero aquí no podemos contarles aquí. Yo se las cuento después. El que me atrae la grabadora todo lo que hace que estábamos comiendo. No, no, no. Seríamos incapaces. Pero bueno, muchísimas gracias, gente. Espero que hayan disfrutado este video con la Yedra. Ahorita le voy a tomar unas fotos. Todavía hay acá. No, pero ya que lleguemos. Le voy a tomar unas fotos. En la patrulla. Cuando nos suban a la patrulla. Y adiós, Yedra. Y pues bueno, este es el video del día de hoy con la Yedra. Muchas gracias. No quisiera yo despedirme, pero ella ya se quiere. Oh, campirando. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.